¿Creíste que no volveríamos a vernos? Lorena Meritano o Dinora Rosales habla sobre la posibilidad de una nueva temporada de Pasión de Gavilanes y de esta forma se despachó. Nunca pensé que te pusieras así. Para nadie es un secreto que Pasión de Gavilanes en el 2020 ha revivido tras más de 15 años de haberse transmitido oficialmente en Caracol Televisión por primera vez. Él es tan sinvergüenza como tu estúpida. Aunque ya se había subido un video relacionado a este tema entre Natasha Claus y Lorena Meritano, en este video hablaremos de los puntos más importantes que se tomaron en aquella transmisión realizada desde las cuentas de Instagram de aquellas dos actrices. Primero hablan sobre cómo nace el sueño de una segunda temporada, a lo que Lorena Meritano informa de que no le gusta la nueva temporada ya que el cierre ya quedó. Escuchame una cosa, ¿qué es eso de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes? ¿De dónde salió eso? No, la gente, la gente que quiere, Lorena. No, bueno, pero ya pasaron muchos años. La gente es la que quiere segunda temporada, pero no hay, o sea, de hecho desde el año pasado nos hemos estado reencontrando, o sea, esto comenzó con que, bueno, qué rico hacer los miércoles de reencuentros. Tuve como la iniciativa de mi lado, como, bueno, empecemos a hacerlo. Con la primera que lo hice fue con Pau, luego estuvimos con Jorge Cabo. Pero es que eso es algo que quiero que, me parece chévere que lo toquemos. Ya lo de la segunda temporada, no sé qué. Esto fue algo como la bola de nieve que se empezó a crear, a partir de que nos empezaron a ver juntos, a que, no sé, en un en vivo estábamos Jorge, Jorge Paola, Michelle se conectó, de hecho a mí me tocó conectar el otro celular, o sea, estábamos desde el Instagram de Pau, y al conectarse Michelle, entonces, ahora yo mi Instagram para podernos conectar todos, porque obviamente no se puede, aquí solamente pueden haber dos personas. Jorge me invitó un día, pero yo no podía, cuando yo estaba en el lanzamiento del libro. Entonces, eso más, si hacen una segunda temporada, ¿te gustaría? Pues uno dice, obvio que chévere, o sea, yo no tendría ningún problema, ¿me entiendes? Ah, no, yo feliz, me revivo, rico, delicioso, sería no sé qué, la otra, no, sí, o sea, entonces, claro, a partir de que expresamos que sería chévere, se empezó a crear una bola de nieve alrededor. Y la bola de nieve creció y creció y creció y creció a punta de que sale una posible segunda temporada, ahí están diciendo, hablen con los productores, la casa productora cerró, lamentablemente, RTI. Sí, en realidad es un producto de Telemundo. Claro, pero los derechos de pasión de Gavilanes están, si no me equivoco, en Telemundo. Telemundo, hoy te preguntaron de un canal de acá que la querían volver a pasar en Argentina, en un canal chico, y le dije, no tengo ni idea, o sea, qué sé yo, pregúntenle a Telemundo Internacional. Y ellos son los que siguen negociando, los que siguen con las ventas. Pero es de Julio Jiménez la novela, ¿eh? Julio Jiménez, Julio Jiménez. ¿O es de Telemundo? No, pues, la verdad no tengo esa información completa, lo que diga es especulación. Julio Jiménez fue libretista, pero de quien tenga los derechos no lo sé. No sé si los tiene Julio y Telemundo, o solamente Telemundo, no me atrevería como a... Telemundo, lo voy a llamar. Telemundo. Telemundo, entonces... Y el año pasado también nos vimos con los libretistas. Entonces, claro, esto es... Mejor dicho, con Pasión de Gavilanos hubiera podido pasar lo que pasó con Betty la Fea. Exacto. Entonces es lo mismo que pasa aquí, chicos. Y me da risa porque es que ellos creen que esto es fácil. No, eso es un tema tan hermoso. Y además Telemundo no es Telemundo, es NBC. O sea, es una empresa americana. Sí, y realmente hoy en día los formatos están hacia otro lado, diferente. Están hacia series cortas, hacia otros lados. De ahí parte todo el tema. De ahí parte todo el chisme. De ahí parte todo. Que si te preguntan, ¿quieres hacer una segunda temporada? ¿Te gustaría hacer en algún momento? Pero yo sí haría una obra de teatro de Pasión de Gavilanos feliz. Yo lo haría. Sí, una obra de teatro haría. Y hablamos de eso también en su momento. Es que eso fue lo que hablamos. Eso fue lo que hablamos. Eso haría. Si me lo preguntan, ¿qué te gustaría? Yo haría una obra de teatro. Y eso fue lo que hablamos. Y giraría. Con Jorge ese día. Yo encantada. Eso fue lo que hablamos con Jorge. Entonces, a partir de ahí se empezaron a crear un montón de cosas. Y que dijo Julio Jiménez, que es el creador. No, o sea, eso vuelvo a decir, es un terreno muy pantanoso porque no sé, es muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Julio es una persona muy profunda, muy de la vieja guardia, ¿ok? Entonces, esto no es tan light. Esto no es como, ay, es una historia que fue... No, 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 esto tuvo una estructura, los personajes tuvieron una estructura. Entonces, tú imagínate el tiempo que significaría volver a crear 20 años después estos mismos personajes en la evolución del tiempo al hoy. Bueno, pero una obra de teatro, los de Betty no hicieron... Ahora no, estamos hablando de la serie como tal. Bueno, yo no estoy de acuerdo con él, no sé. A mí esa segunda parte y... A mí me parece que lo lindo de las... ¿Cómo se llama esto? De las historias es cuando sucede en el tiempo en el que sucede, ¿vale? Soplar y hacer botellas, nada. Es cómo estarían hoy al hoy esos personajes. 17 años después. La gran ventaja que tiene Pasión de Gavilanes es que Pasión de Gavilanes es una historia atemporal. Es totalmente... Y la mires donde la mires. En las emociones, en la construcción de la familia y en la estructura básica. Y por eso siguen ahí, Lore. Y por eso siguen conectados y por eso se la siguen viendo. Y por eso la siguen repitiendo por todos lados. O sea, nosotros somos como el Papá Noel. ¿Me hago entender? O sea, es la ilusión del Papá Noel. Eso que está ahí es lo que creen que es. También hablaron sobre algunas anécdotas de lo que pasaba al interior y confesaron que efectivamente Mario Cimarro o Juan Reyes en los capítulos finales había tenido un accidente real y por eso al final de la historia estuvo gran parte con un yeso en su pierna. Nunca la mía de la novela. Y todas las... Pues nada, todas las... Pues toda la familia, obviamente. Hermosa estaría. Hermoso el final. Novela, novela. Qué lindo que es Michelle, ¿eh? Yo lo amo a Michelle. Encima Mario se había pobrecito caído de la moto, lo habían operado, estaba quebrado de verdad. Ah, esa fue la época de la operación de Mario. ¿Te acordás? Que eso fue en la mitad. O sea, todavía faltaba la mitad. No, no, para que fue al final. ¿Al final? Al final. Porque es que él tuvo dos accidentes. ¿Ah, eso es? El del caballo. Ah, el de las vértebras, que se había quebrado las vértebras. Arrancando a grabar, estábamos grabando el cabezote. Y él manejaba un caballo blanco divino, el caballo se le vino encima y le... Creo que le partió las cuatro vértebras, cuatro... Las costillas falsas, dos. Eso sí me acuerdo que me contó. Pero mira que lo de la moto yo no me acordaba muy bien. Claro, y se cayó de la moto que él es tan motoquero y hubo que... El personaje, o sea, el personaje tuvo que... No sé, ¿qué inventaron? No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Pero después el pobre andaba en el pantano, enyesado de verdad y operado de la pierna de verdad. A mí se me dejó con un caballo. De nunca más me subí un caballo. A mí también. Tengo que hacer terapia. Natacha Claus también habló sobre algunas heridas que tenía que sanar a nivel personal y podemos sospechar de que aquellas heridas tenían que ver entre Dana García y parte del elenco. ¿Qué les parece este video? Déjanos en el comentario no sin antes suscribirse, activar la campanita de notificación. ¿Qué mejor que compartir nuestro contenido? Nos vemos. Hasta la próxima.